Y bueno, mis amores, fabulosas y fabulosos, esto ha sido todo por el día de hoy. De momento, si llega a suceder alguna otra cosita en el transcurso del día, de la tarde, de la noche, no se preocupen que yo estoy aquí pendiente al loro con Instagram, con Twitter, con Twitter, con Instagram, con todo lo que venga, Router, Infobae, todo ese ver, síganme, te de las palabras. Nos vemos mañana, los quiero mucho, quiero también darle las gracias a Grego Martínez, gracias por tu comentario tan maravilloso, que son comentarios que motivan. Josefina, perdóname, me dijo unas palabras también muy maravillosas. Gladys, mi amiguita Gladys, bueno, ella no estuvo de acuerdo mucho con el gobernador, pero bueno, las palabras de ella hacia mí fueron maravillosas. Ella, pues, no está de acuerdo porque ella, en su punto de vista, ella cree que todos somos iguales. Eso yo lo respeto, claro que sí, mi amor, todos somos iguales. Pero hay conductas que a veces hay que como que, no sé, tú sabes cómo es el songo roco, songo Gladys, yo me siento como me siento, ya lo expliqué, pero hay cosas en las cuales como que no las entiendo, pero no las comparto. Los quiero mucho, hasta mañana, un beso a todos mis seguidores maravillosos, y me despido con esta canción. Yo soy de esas amantes a la antigua, que suelen todavía mandar flores, aquellas que en el pecho aún abrigan, recuerdo de románticos amores. Yo soy aquella amante apasionada, que aún usa fantasía en sus romances. Me gusta contemplar la madrugada, soñando entre los brazos de su amado. Yo simplemente soy de esa clase, que ya no es muy común en estos días. Las cartas de amor, el beso en la mano, muchas manchas de carmín entre las sombras del jardín. Voy vestida igual que cualquiera, y vivo con la vida de hoy. Pero es cierto que con frecuencia sufro por amor, a veces lloro por la ausencia, porque soy de esas amantes a la antigua, que suelen todavía mandar flores. Aunque yo sigo este mundo, con sus modas y modismo, el amor es para mí siempre lo mismo. El amor es para mí siempre lo mismo. Siempre lo mismo.